en este tutorial vamos a explicar para qué sirve y cómo funciona una cuenta es biz esta vez high vision lo ha hecho un poco más complicado pero al ver este tutorial será más fácil para ustedes configurar este tipo de cuenta es biz todo este cambio que ha realizado hard visión es para una mayor seguridad en los equipos para ello vamos a utilizar una cámara ip tipo cubo de high vision un teléfono móvil o celular para utilizar la aplicación de high connect y un ordenador portátil o de sobremesa para configurar las cuentas es biz proceso de configuración 1 crear dos cuentas de high connect una para la empresa y otra para el cliente 2 revisar que con las dos cuentas creadas de high connect se pueden acceder a en bits 3 con cuenta de empresa de high connect invitar a la cuenta del cliente por en bits para ver la cámara 4 aceptar el cliente la invitación de la cuenta de la empresa para ver la cámara 5 visualizar el cliente la cámara en la aplicación high connect en teléfono móvil o celular crear dos cuentas en high connect una para la empresa y otra para el cliente bueno aquí tenemos la aplicación de acción de high connect le vamos a dar aquí y nos aparece esta pantalla donde pone high connect vale y aquí vamos a crear digamos la empresa va a crear su cuenta y el cliente va a crear su cuenta si no está registrada puedes registrar una cuenta y hacerlo a través del número de teléfono o registrar otra vez del correo electrónico yo siempre recomiendo que sea a través del correo electrónico porque muchas veces el número de teléfono a lo mejor más adelante el cliente cambia de número de teléfono y claro ya tiene problemas para visualizar las cámaras con lo cual yo siempre recomiendo que sea con correo electrónico ahora una vez que hemos vamos a dar a salir a una vez que hemos registrado las dos cuentas la de la empresa y el cliente vale damos creado vamos a ir al siguiente paso revisar que con las cuentas creadas de high connect se puede acceder a en vez vale ahora vamos a comprobar que las cuentas que hemos creado con high connect funcionan en la plataforma en bici vale para ello vamos a ir a un explorer de acuerdo entonces no vendrá este explorer pero con el que mejor se abre es con el internet es por el para ello vamos a ir a la parte de aquí a la derecha y vamos a abrir abrir con el explorer vale una vez que tenemos abierto con el explorer buscamos es viz vale y es el primer vínculo que sale damos aquí y aquí vamos a donde ponga login aquí en login ponemos nuestra cuenta con nuestro correo y la contraseña y vamos a comprobar que funciona la de la empresa funciona con lo cual aquí hemos visto que tengo ya la cámara creada vale vamos a salir y ahora vamos a probar la del cliente sabe si funciona o no vamos a probar y vemos que también funciona aquí nos pregunta que seleccionamos spain ok vale aquí sería la cuenta del cliente vale ahora vamos a al siguiente paso vamos a salir de aquí y vamos al siguiente paso con cuenta de empresa de high connect invitar a la cuenta del cliente por envid para ver la cámara estando en la cuenta de la empresa la empresa va a invitar al cliente para que pueda ver sus cámaras vamos a asisten manager vale y aquí donde ponga friends management le damos hice hot friends ponemos y con que pongamos la dirección de correo electrónico no haría falta más y seleccionamos qué cámara quiere que vea seleccionamos lo podemos poner que sea incluso por horarios y digamos también los permisos en este caso vamos a poner que pueda que pueda ver la cámara en vivo y que puede haber reproducciones de acuerdo también se puede poner alarma más cosas pero solamente va a poner esto que lo digamos lo más normal que se pone le damos a salvar bueno vamos a poner el cliente pues podamos vamos a poner cliente para que sepa que es el cliente a 6 y ya lo ha mandado la invitación ahora el cliente tiene que abrir su cuenta en edviz y aceptar la invitación que ahora lo vamos a ver en el siguiente paso a aceptar el cliente la invitación de la cuenta de la empresa para ver la cámara ahora el cliente ha recibido un correo electrónico de que será enviado una invitación pero también si usted si el cliente abre digamos su cuenta en netbit le aparecerá esto de que se ha ido ha ido una invitación por parte de otra cuenta que en este caso sería la empresa si vamos a aceptar tenemos aquí aceptar y ya el cliente podría visualizar la cámara que le ha invitado el digamos la cuenta de la empresa visualizar el cliente la cámara en la aplicación height con en teléfono móvil o celular y tenemos la otra de la aplicación y vamos a entrar en el height con el del cliente vale aquí en height con él le damos le ponemos el correo electrónico del cliente y la contraseña y vamos a iniciar sesión aquí nos pondrá la cámara de acuerdo doble clic y nos pedirá la contraseña de codificación esto es digamos el código de verificación que en este caso tiene la cámara por detrás nosotros la vamos a poner vamos a ver dos mayúsculas y damos a ok y ahora ya no sale vamos aquí lo giramos y lo vemos más grande aquí con mi mano que está moviendo y vemos cómo funciona perfectamente después ya para que el cliente vea cómo funciona más el tema de la aplicación pues ya se hará en otro en otro vídeo con lo cual ustedes ven que funciona perfectamente en principio es un poquito en lioso pero después es más fácil de realizarlo aquí termina este tutorial para las personas que nunca han realizado este proceso es difícil lo afirmo por experiencia propia pero una vez que se ha realizado es más fácil hacerlo para la empresa que tenga en su cuenta height con él las cámaras IP dvr o nvr de sus clientes espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias